Se da la partida del clásico República del Ecuador. Inmediatamente Sidonia toma la punta. Por fuera se ubica segunda La Quichar, tercera extraordinaria, cuarta Venus. En el quinto lugar Tera, en el sexto lugar pasando por fuera Artimun. Más atrás ha quedado Mornin. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros con La Quichar nominando. En el segundo lugar quedó Extraordinaria, en el tercer puesto Sidonia. En el cuarto lugar Artimun, en el quinto puesto Tera. Luego lo hace Venus, más atrás viene ubicándose Sakura. Van ingresando así al poste de los últimos 700. Es La Quichar la que marcha en la punta. Segunda Extraordinaria, tercera Artimun, en el cuarto lugar Sidonia. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció La Quichar en la punta. En el segundo lugar va quedando Artimun. En el tercer puesto Extraordinaria. Faltando exactamente 250, Artimun dominó La Quichar a la cabeza. En el tercer puesto va quedando cerca a la balanda Racing Moon. Último 120, Artimun adelante. Artimun cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Y ganó Artimun. Segundo Racing Moon. El tercer puesto para La Quichar, cuarta Extraordinaria. Luego Sidonia, Venus, Sakura. A continuación finaliza Marge Storm. Gana el clásico República del Ecuador. El número 11, Artimun. Con Víctor Salazar.